En Nariño se realizó jornada de divulgación y acreditación colectiva ante la JEP por Tomás Guerrilleras. La acreditación busca el reconocimiento como víctimas que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz para otorgar el acceso a la justicia transicional, la participación integral, la justicia y la verdad dentro de los macro casos priorizados en contra del extinto grupo guerrillero FARC. La importancia que tiene este tipo de jornadas en el municipio de Nariño específicamente por lo de la toma guerrillera del año 96-99 por parte de las organizaciones armadas, en este caso las FARC redunda en la tranquilidad del pueblo en el sentido de que se hace un reconocimiento reconocimiento que en su momento desafortunadamente por parte del gobierno nacional no fue suficiente para todos. Por cuanto a partir del año 99 después de la toma nos dejaron abandonados. Es lamentable que el pueblo durante un año estuvo confinado y a merced de lo que hicieran las FARC o más bien los integrantes de las FARC con toda la población. No obstante, este tipo de eventos en los cuales se identifican las poblaciones, específicamente Nariño, como víctima y se les da ese realce resulta fundamental para que todos tengan la oportunidad de participar y todos sean visibles ante la gente. En el caso de Nariño se busca que sea acreditado en el macrocaso por las tomas guerrilleras a Nariño, caso que agrupa 306 informes entregados por la sociedad civil, así como los informes de la Fiscalía sobre crímenes cometidos por las FARC-EP durante el conflicto armado. Hoy estamos realizando esta jornada de acreditación de las víctimas de Nariño de la toma guerrillera ante la JEP porque consideramos que es necesario que las víctimas den su versión, que la JEP, teniendo en cuenta que el centro del acuerdo son las víctimas, tenga en cuenta la versión de las víctimas y no la versión de la FARC. En eso radica la importancia de esta jornada de hoy, donde estamos las víctimas revisando y recopilando todos los datos consignados en el informe y acabándole de organizar para que la información allí consignada corresponda realmente al sentir de lo que las víctimas del conflicto armado de Nariño tuvimos en relación a las tomas guerrilleras ocurridas en los años 1996 y 1999. Gracias por ver el video.